¡Vamos! ¡A ver! ¡Sí! 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 ¡Y a ver esas palmas de todas! ¡Vamos, eh! Y ahora sí me gustaban esas palmas Arriba, a ver, vamos Vamos con las palmas ¡Chumórica! Atención Hugo, Roltán El color Y me gustan esas palmas ¡Claro! ¡Arriba! ¡Vamos! Que se escuchen esas palmas Acompañemos en los más banquitos ¡Acompañemos! Y vamos cambiando de ritmo Y vamos un poquito de nada más Movimiento Con el sonido A ver con todos los chicos de Fretel Pag ¡Ya la verán! Les pedimos para todos los chicos que se sienten Aunque se hagan un cachito de lugar Porque las papás tienen mirada ¡Claro! 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 ¡Clar ¡Fuera el sol! Te he intonado, ya la verá Y dicha esa palma saber ¿Cómo? ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Este es el show! ¡Este es el color! ¡Este es el ronillo del sant ayudó! ¡A ver, arriba aquí! Y tenemos preparado una sorpresa para esta noche ¡Ah, sí! ¡Esta, más tarde! ¡Este es la institución organizadora del club 9 de Fundo! hay que ver más bailarinas a ver quién se anima la lina que va tengo 3, 4, 5 muy malas bailarinas son que es fácil claro, ahí vas a ver vamos a hacer el intenso y a ver esas palmas a ver arriba la palma de los que poníamos a ellos ZAMBACHO ZAMBACHO y que hablemos de rejuven, con los palmas esta es la del estudio saludos a todos mi cobrina la más chiquita ok esta es la del estudio esta es la del estudio y que vamos buenas palmas arriba ¡Vamos a ver esa forma! ¡Vaya! 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 ¡Sigue! 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 Mostrando Parte de lo que exilaba tu cara Se viene otra sobrita ¡Vamos! 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 Se ve aquí en el tiro, mirá ¡Ves aquí el de Arbexco! ¡Es el de Zubcetti! ¡Ahí está! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Seguemos otro más, eh! ¡Vamos con las palmas arriba! ...la señorita Domínguez ...la señorita Domínguez que estuvo en Guadalhu ...el chup... de paseo. Y despaso compartió la gran parte de los carnavales Ahí está, vamos Y digamos que nos vamos arriba, a ver vamos ¡Vamos!